Y voy on a deep, con de boy con mi number one, pa' de esa Y voy on a deep, con de boy con mi number one, pa' de esa Y voy on a deep, con de boy con mi number one, pa' de esa Y voy on a deep, con de boy con mi number one, pa' de esa Y voy on a deep, con de boy con mi number one, pa' de esa Y voy on a deep, con de boy con mi number one, pa' de esa Y voy on a deep Y voy on a deep, con de boy con mi number one, pa' de esa